Ya estamos aquí en Cancún, vine a Cancún para un curso de cycling, un curso con Cristina Girot. Estoy toda hinchada, literal ayer volé, volé como unas 24 horas, así, no va a sentar, vamos a ponernos cómodas. Volé unas 24 horas más o menos, fue un vuelo de 16 horas de Doha a Dallas y luego esperé ahí como unas 3 horas y luego de Dallas a Cancún, otras 3 horas a Bronx 2.40. Y pues nada, este fin de semana me quedo acá para el curso y ya de ahí me voy a Mérida. Estoy muy emocionada por el curso, estoy extremadamente emocionada. No saben el viaje estresante que tuve, no voy a entrar en detalle por temas legales, no, no es cierto. Pero tuve un problema con mi prueba de PCR, tenía 20.000 maletas, 20.000 cosas de equipaje, peso extra, un desmadre. Pero bueno, lo logramos. Ahorita me voy a ir al curso y de eso va a ser este vlog. Les voy a mostrar cómo está todo. O sea, de verdad no les explico lo emocionada que estoy. Cristina es mi coach favorita y es así como, o sea, siento que estoy yendo a conocer a Justin Bieber. Hola. Pero primero estamos yendo por un café, claramente, vamos a Starbucks. Hace años no venía a Cancún, me siento extraña. ¡Hace años no venía a Cancún. ¡Hace años no venía a Cancún, me siento extraña! ¡Hace años no venía a Cancún! ¡Hace años no venía a Cancún! Terminamos día uno. ¡Hola! ¿Qué pedo? ¡Blogueando desde el baño! ¡Ya es día dos del curso! Ok, les voy a explicar más o menos cómo ha sido Día uno fue básicamente Robamos unos 30 minutos Y de ahí habló mucho Esta mujer, de verdad No puedo, wow Bueno, esta mujer, todo lo que le meta a su clase Es otra cosa, y no les voy a decir todo el curso Porque pues tampoco voy a Yo a publicar todo lo que hace Pero, ok, primer día Robamos primero unos 30 minutos Matadores Y luego nos explicó mucho Cómo ella es muy transparente Decir cómo se siente Hablar desde experiencias personales Como muy conecta mucho con su clase Y eso es lo que hace que pues su clase sea como más Real Hablo de eso, hablo de ser muy empáticos con los clientes Los writers, etc. Y después rodamos más O sea, yo hoy desperté con un dolor de piernas Un santo dolor de piernas, no podía caminar Mis piernas Me duelen culerísimo Día dos Empezamos con una clase ya completa En vez de 30 minutos fue Rodamos 45 minutos Día dos Rato Paraleloma Falco ¡Suscríbete! Y de ahí pasamos a un lunch break Y nos empezó a explicar más la parte de playlist Primero que nada, como revisarlo todo Nos dio tips de como hacer playlist Nos dio tips de como planear una clase En cuestión del layout De los VPNs que poner Después de cada canción, etc, etc Y bueno, eso fue como que el día 2 Ahorita me voy a bañar Porque muero de hambre Y... Porque muero de hambre y vamos a ir a comer Mi papá y yo... ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 I love you! I love you! You now have the ability, right? Like, you have the ability to take away from this weekend anything or nothing. It's a choice, right? Like, it's a choice, but what I hope is that the mantra that you come out with at the end of all this is that you're just going to try. Es todo lo que necesitas es esfuerzo, es todo lo que necesitas, y ser humilde para saber que lo haré un millón de veces antes de ese millón de millones de veces cuando realmente lo haré. Y eso es lo que hace mucho más difícil. Estoy agradecido por que ustedes están en mi equipo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas 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 gracias.